Matías Alvarracín, jinete olímpico que representó a la Argentina en los Juegos de Río 2016, donde obtuvo un diploma por salir octavo en la prueba individual de salto. Pero vamos a donde arrancó todo esto, a cuando se puso por primera vez la celeste y blanca. Eso fue en los Juegos Panamericanos de Río 2007, donde finalizó en el puesto 12 de la general. También asistió a los próximos Juegos de Guadalajara 2011, donde ganó el premio Olimpia de Plata. Y la tercera sería la vencida para Matías. Se llevaría la medalla plateada en la disciplina de saltos por equipo en el Panamericano de Toronto 2015. Ya con varios palmares en su carrera, fue reconocido por la FEI, Federación Ecuestra Internacional, como modelo de jinete para las jóvenes promesas internacionales que están saliendo a la luz hoy en día.